Hola que tal amigos, un saludo muy especial, les saludamos desde Colombia, Bogotá, la capital nuestra para todo el mundo a través de OZ Producciones, nuestro canal de YouTube y en esta oportunidad con Mahito Guzmán, Héctor Mario Guzmán, su nombre de pila, un cantante nacido en el municipio de la Victoria Valle y que ya lleva 10 años de vida musical componiendo, cantando, entregando sus canciones también para que se las interpreten otros grandes del canto de la música popular. Mahito que tal, un saludo muy especial para usted y bienvenido y felicitaciones, una década ya entregando la música al pueblo colombiano. Si Otoniel, muy contento de verdad, por supuesto de estar encontrándome nuevamente con usted que créame que es uno de los entrevistadores favoritos para mí, muy contento de verdad que si ahora que estamos cumpliendo 10 años de carrera artística como lo decías y bueno y con nueva producción. Muy bien Mahito, bueno y esas primeras canciones, ¿cómo las tituló y cómo las creó y en qué ambiente se realizaron? A ver, esos fueron en el ambiente desde que yo tenía 13 años y empecé a componer canciones sin saber que en algún momento, es decir, llegar a la oportunidad de grabarlas porque yo nunca pensé en ser cantante. Entonces, hombre, apreció ya canciones como ¿Por qué presiento? Me voy de tu lado, ¿sí? Y sin saber de que venían canciones de que iban a empezar a dar de qué hablar como fue la astuta y aún te quiero hace 10 años. El cual ha dado pues para seguir trabajando y tener ya la nueva producción que llegó ahora para celebrar los 10 años de vida artística. Excelente. Bueno, esas primeras canciones que usted hace, ¿las hace a qué edad? ¿Y llevan los títulos que para aquel entonces le puso? Los mismos títulos, lo que es ¿Por qué presiento? Y me voy de tu lado. Hombre, estaba yo echando a Sadón, tenía 13 años y yo ya echaba a Sadón, estaba echando a Sadón. Que no se devuelva esta frase de cajón que es el cantante de música popular, pobrecito, no. Eso me pasó y volviendo a Sadón y me decían, me decían, venga, ¿eso qué va a ser suyo? Eso es mentira. Y hombre, yo seguí componiendo, seguí componiendo y ya cuando compulo los 19 años me acerco a Derecho de Autor. Hombre, y sí, ya gracias a Dios, yo dije, voy a radicar mis canciones y a los dos meses voy a darme cuenta si de verdad ya me llegaban mis certificados, me llegaron mis certificados y yo ahora sí soy compositor. Bueno, y esas canciones entonces usted, ¿usted las tenía para usted o de repente las tenía pendientes para entregárselas a un gran intérprete de la música popular colombiana? A ver, yo solamente me conformaba con que algún compositor que en ese tiempo, pues lógico, Darío Gómez, Luis Alberto Posada que estaban saliendo, que ya mejor dicho que eran duros, que yo escuchaba mucho a Óscar Agudelo, yo decía, hombre, que algún día ellos me graben, que yo aparezca en un CD que diga, autor, Héctor Mario Guzmán, eso para mí es grande, eso era lo único, porque yo nunca pensé ser cantante, créame que no. ¿Y se acercó alguno de ellos a ofrecérselas? Sí, Luis Alberto Posada tuvo dos canciones mías, Me voy de tu lado y por qué presiento, las tuvo allá en sus archivos allá, que le dicen, sí, yo le grabo, pero mentiras. Pero bueno, bendito Dios, las grabé, esas canciones están prácticamente quietecitas, soy consciente de que son muy buenas, las he grabado para hacerlas sonar, pero afortunadamente puedo decir que han venido otras composiciones mejores, de la cual me han asesorado para que les haga propaganda a esas y no a las primeras. Muy bien, ¿ya cuántas canciones tienen su haber? 340 registradas como compositor en derecho a doctor y ya tenemos 24 temas grabados. 24 temas grabados, bueno, esos en su voz, 24 en su voz, y canciones suyas en voces de otros cantantes, ¿han tenido ya oportunidad de grabarlas? No, para nada, estuve también, le ofrecí el inquieto a Johnny Rivera, el cual me dijo, oh Mayito, te la voy a grabar, la envié, no me volvió a llamar ni nada, y por supuesto, me propuse yo mismo, la grabé, hombre y bendito Dios, son de las canciones que me toca cantar una o dos veces en toda parte de donde voy. Bueno, pero entonces usted con las canciones, ¿usted sigue insistiendo para que se las graben en voces de otros cantantes o ya ha desistido un poquito la idea y usted dice, más bien les grabo yo.